¡Hola cositas guapas! ¿Cómo va eso? Mi nombre es Naoki Cooper, como bien sabéis, y estamos aquí esta vez para comentaros una cosita, durante bastante tiempo habéis estado dándoos cuenta de ciertas cosas, ha habido un momento en algunos de mis vídeos o así que os habéis quedado con una cara de... ¿eh? Naoki no es cristiana, no es católica, no es... Wicca, ¿qué narices es la Wicca? Hace unos cuantos días una cosita guapa me preguntó esto, pero no sabía exactamente cómo describírselo, cómo definirlo, así que de esta manera he recurrido a algo que me dieron hace mucho tiempo cuando empecé con respecto a la Wicca, que es como una recopilación de información, por así decirlo, con respecto a lo que es la Wicca, en lo que yo creo que conste que no os estoy diciendo que es la religión verdadera, no sé cuánto, ni ese tipo de cosas. Es en lo que yo creo, cada uno tiene sus creencias, así que es de respetar, yo lo respeto, de igual forma que espero que también lo respetéis de mi parte, evidentemente. Así que por esa misma razón no vais a ver mi carita, pero os voy a leer lo que es la recopilación entera. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, en la Wicca hay como sus diversas etapas, tú entras en la Wicca y vas aprendiendo poco a poco ciertas enseñanzas que son necesarias. Como se trata de un trabajo mágico, ahora la gente se me va a quedar diciendo, si ya estaba loca, ahora no está más. Como se trata de un trabajo mágico y se cree verdaderamente así, es peligroso si no lo haces adecuadamente o si haces las cosas que no se deben. Así que por lo tanto en ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado y normalmente tener a alguien que sepa de esas cosas. Porque si no, o estás muy bien informado de tal manera que lo puedes asimilar bien o si no, 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 no. Necesitas normalmente a alguien que te pueda guiar. Así que ahora sin más dilación os voy a ir comentando cómo va esto. Comencemos con la recopilación de información. Importancia del dios y la diosa en la Wicca En la Wicca no se tiene una percepción de un dios todopoderoso. El dios y la diosa son iguales. Siempre se ha referido al dios como el sol, el elemento que nos da calor y permite la vida. También se representa como el dios cornudo, ya que cuida de los animales salvajes. Por eso muchas veces se le simboliza con los cuernos que es una relación con los animales. En tiempos primitivos se consideraba que cazar era una de las actividades regidas por el dios y la domesticación con la diosa. Podemos considerar los dominios del dios, los bosques vírgenes, en los que la acción humana no están presentes, en los áridos y cálidos desiertos y las cumbres más altas. Y muchas veces también se consideran como dentro de sus dominios las estrellas, ya que son soles distantes. Junto con la diosa también gobierna el sexo. La wicca no evade o enmascara el sexo, ya que es un acto. Es una parte de la naturaleza, brinda placer y te ayuda a desconectar de los problemas y perpetúa la especie. Las criaturas sagradas incluyen el toro, el perro, la serpiente, los peces, el ciervo, el dragón, el lobo, el cerdo, el águila, el halcón, el tiburón y la lagartija. Entre otros, muchos más que se pueden considerar los tótems. En la antigüedad, el dios era el cielo y la madre, la tierra. El dios del cielo, la lluvia y los relámpagos, descendió y se unió con la diosa. La diosa es la madre universal, fuente de fertilidad, infinita sabiduría y caricias amorosas. Como es conocido en la wicca, la diosa a menudo tiene tres aspectos, la doncella, la madre y la anciana, simbolizados en la luna, creciente, llena y menguante. Puedes llamarla para que te traigan alegría a tu vida espiritual cuando ésta se encuentre desolada. No significa que cuando tengas un problema espiritual o en la vida cotidiana debas dejarlo en las manos de la diosa, ya que es una maniobra evasiva, una manera de no afrontar los problemas del camino de la vida. Sin embargo, como practicante de la wicca puedes acudir a ellos para aclarar nuestras mentes y así ayudarnos a nosotros mismos. La magia es una herramienta perfecta para ello. Cuando te conectas con la deidad, los wiccanos pedimos su ayuda en el ritual que desarrollamos. Más que todo lo que he mencionado, el dios y la diosa nos pueden ayudar a cambiar nuestras vidas, ya que son las energías creativas del universo. Ya que no son sólo simbología, cada practicante puede asimilar las apariencias de estos en los rituales con cualquier dios, diosa del panteón griego, egipcio, nórdico, etc. Ya que cada divinidad de los panteones simbolizan una cualidad, y podemos acudir a ellos para añadir poder a los rituales o para purificar nuestra magia. Simbolizando, en ningún caso, se deben mezclar creencias de otras religiones y adaptarlas a tu gusto, porque en ese momento deja de ser wicca. Como ejemplo están los grupos que incluyen el dios cristiano en la wicca, relacionando al dios y la diosa con Cristo y la Virgen María. Esta clase no son wiccanos, deja de ser wicca. Se puede utilizar la apariencia de un dios, diosa, de panteones griegos, egipcios, etc., porque cada uno tiene una relación con un tema. Por ejemplo, si es salud, utilizarías la imagen de un dios o diosa correspondiente. En este sentido, no se mezcla. Es importante tener claro que en la wicca cada persona es capaz de hacerlo. No existen intermediarios. Ya estés en un convent, como seas practicante solitario o solitaria, en la wicca cada individuo tiene contacto directo con las deidades. Como practicantes podemos honrar al dios y la diosa con oraciones o con la carga de la diosa o la carga del dios. Carga de la diosa. Escucha las palabras de la Gran Madre Tierra, quien en tiempos antiguos se le llamaba Artemisa, Astarte, Dione, Melusina, Afrodita, Terizwen, Diana, Arion Hort, Brígida y muchos otros nombres. Cuando necesites cualquier cosa, una vez al mes, y mejor aún cuando la luna esté llena, te reunirás en un lugar secreto y adorarás mi espíritu. Que soy reina de toda la sabiduría. Serás libre de esclavitud. Y como señal de esta libertad, estarás desnuda en tus ritos. Canta, festeja, baila, haz música y haz el amor. Todo en mi presencia. Porque es mío el éxtasis del espíritu, y mía también es la alegría de esta tierra. Si no quieres ir desnuda, puedes ponerte en una prenda con la que te sientas libre. Y en el tema del sexo, si quieres hacerlo eres libre de ello y no debes avergonzarte. Mío es el amor a todos los seres. Mío es el secreto que abre la puerta hacia la juventud. Y mía es la copa de vino, de la vida que es el caldero de Ceridwen. Que es el santo grial de la inmortalidad. Doy el conocimiento del eterno espíritu, y más allá de la muerte, doy paz, libertad, y reunión con todos aquellos que se han ido antes. No pido sacrificios, porque soy la madre de todas las cosas, y mi amor brota a toda la tierra. Escucha las palabras de la diosa de la estrella, cuyo polvo son los pies del cielo, y cuyo cuerpo circula por el universo. Soy la belleza de la verde tierra, y blanca luna entre las estrellas y los misterios de las aguas. Llamo a tu alma para que se levante y venga a mí, porque soy el alma de la naturaleza que da vida al universo. De mí proceden todas las cosas, y a mí deben regresar. Permite que mi adoración esté en el corazón de todo corazón que se regocija, porque todo acto de amor y placer son mis rituales. Permite que haya belleza y fuerza, poder y compasión, honor y humildad, gozo y reverencia dentro de ti. Aquellos que buscan conocerme, aprende que tu busca y deseos no serán alcanzados, a menos que sepas el misterio. Si aquello que buscas no lo encuentras dentro de ti, no lo encontrarás fuera, porque he estado dentro de ti desde el principio, y me encontrarás al final del deseo. Carga del Dios Escucha ahora las palabras del gran Dios cornudo, el guardián de todas las cosas salvajes y libres, el encargado de las puertas de la muerte, el que todo llamado debe contestar. Yo soy el fuego dentro de tu corazón, el deseo vivo de tu alma. Soy el cazador del conocimiento y el buscador de la búsqueda divina. Yo quien me mantengo en la oscuridad de la luz. Soy a quien han llamado en la muerte. Soy el consorte y el compañero de ella a quien adoramos. Atento a mi llamada, ven a mí y aprende los secretos de la muerte y la paz. Yo soy el maíz en la cosecha y la fruta en los árboles. Soy quien te conduce al hogar. La gelación y pasión, la espada y la sangre son mis regalos para ti. Llámame en el bosque salvaje y en lo alto de la colina. Búscame en la intensa oscuridad. Yo quien ha sido llamado Pan, Erne, Osiris y Hades. Hablaré contigo en tu búsqueda. Ven, danza y canta. Vive y sonríe. Mira que esta es mi adoración. Tú eres mi niño y yo soy tu padre. En las alas rápidas de la noche yo soy quien te pone los pies en la gran madre tierra para renacer y volver otra vez. Tú que piensas buscarme, sabes que soy el indomado viento, la furia de la tormenta y la pasión en tu alma. Búscame con orgullo y humildad, pero mejor que sea con amor y fuerza. Para esto está mi trayectoria. No amo al débil y temeroso. Escucha mi llamada en las largas noches de invierno y estaremos juntos guardando la tierra cuando ella duerme. La triple diosa. La diosa representa todo lo que tiene que ver con lo femenino y la creación. También con la madre tierra. También se la representa como una mujer en sus tres etapas o fases. Por la que toda mujer transita, siendo este un ciclo sin fin. Estas tres fases de la diosa son los aspectos de la doncella, la madre y el aspecto de la anciana. Cada una de ellas representa un aspecto o etapa de los ciclos de la vida de una mujer y representa las frases principales de la luna. La doncella. La doncella representa la juventud, la nueva vida, la pubertad, la simpleza de la niñez, representada por los celtas como Anu o Dani. Esta no tiene pareja. Los colores que la representan son todos los colores claros y suaves como el blanco, el rosa pálido o el amarillo claro. Todos los tonos pastel. Es esencial para la continuación de la vida. La estación que la representa en la naturaleza es la primavera. También está representada en el amanecer. ¿Para qué se le invoca o qué se le puede pedir en un ritual o hechizo? Debido a que la doncella simboliza el aspecto virginal de la diosa, se la invoca para todo aquello que simboliza la búsqueda del amor, los sueños o los nuevos proyectos. La madre. La madre simboliza la nutrición, la fertilidad, la madurez de la feminidad. La suelen representar como una mujer en la flor de la vida y en la cúspide de su poder, la riqueza de la vida, representada por los celtas por Vaz o Ariadjod. Su color es el rojo, color de la sangre y de la fuerza vital. También es verde y el cobre. La madre en la naturaleza está representada con el verano, por el mediodía, momento de mayor esplendor de un día. Representa la fuerza, la maestra, representa la fase de luna llena. ¿Para qué se le invoca o para qué se le puede pedir en ritual o hechizo? A la madre se la convoca para todo aquello que represente un momento decisivo en nuestra vida, para concretar cosas con energías concretas, fertilidad, máxima protección y justicia, todo lo que tenga que ver con la familia y el matrimonio. La anciana El aspecto de anciana simbolizado por la fase de la luna menguante, representada por los celtas como Macha, Larpia o Cerriguen, nos muestra la finalización de un ciclo de vida, mostrándonos la imagen de una mujer de avanzada edad que es perspicaz, sabia y experta que reconoce ciertos aciertos y errores de su vida. La anciana, también llamada la madre oscura o la bruja, es este aspecto la diosa viene caracterizada por la estación invernal y la noche como parte del día que la representa. ¿Para qué se le invoca o para qué se le puede pedir en un ritual o hechizo? Esta faceta de la triple diosa es convocada para pedir consejo, sabiduría, para enfrentar la muerte y la reencarnación. Con esta fase de la triple diosa miramos hacia atrás para analizar y descubrir nuestros errores, defendernos de ellos y si es posible, repararlos. las leyes de la wicca desea algo con fuerza y lo conseguirás, pero cuidado con lo que desees, pues si no lo has tertamizado antes, cuando lo consigas, no será exactamente aquello que querías. en el sendero de la wicca hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Estas son las leyes que rigen en cierto modo las prácticas y que mantienen un orden y nos muestran lo que se debe y no se debe hacer. La rede wicca es uno de los pilares sobre los que los wiccanos nos regimos y puede simplificarse diciendo que haz lo que quieras mientras no dañes a nadie. Esto es lo que nos dice en la rede. Seguir las leyes wicca debemos en perfecto amor y perfecta confianza. Vivir y dejar vivir. Justamente dar y recibir. Tres veces el círculo has de trazar para los espíritus malignos así echar. Siempre al hechizo finalizar debe al decir el hechizo rimar. De toque gentil y suave mirada mucho escucha habla nada. Ve en Teosil al crecer la luna cantando de las brujas la runa. Widrensin al menguar la luna cantando de desaparición la runa. Si la luna es nueva de la señora dos veces la mano besarás ahora. Cuando en su cénit está la luna lo que desea tu corazón busca. La ráfaga del norte debes escuchar echar la llave las velas bajar. Cuando del sur el viento viene el amor te besará en la boca. Cuando el viento sopla del oeste las almas descarnadas no descansarán. Cuando el viento sopla del este espera lo nuevo arma la fiesta. Nueve maderas en el caldero van rápido y lento quemarlas deberás. El saúco es el árbol de la dama. No lo quemes o maldito estarás. Cuando la rueda comienza a girar arder los juegos de ventana debes dejar. Cuando Ayume ha girado la rueda enciende el tronco y el hastado reina. Cuando tu arbusto árbol y flor bendecidos por la señora son. Donde las ondas del agua van tira una piedra sabrás la verdad. Cuando una verdadera necesidad tengas a la codicia ajena no servirás. No pases tiempo con el tonto si no quieres ser considerado su amigo. Feliz encuentro feliz partida. Abrigan el corazón encienden mejillas. La ley de las tres veces debes recordar. Malo tres veces bueno tres veces. Cuando la mala suerte te persiga una estrella azul en tu frente lleva. Siempre fiel en tu amor debes ser o tu amor infiel te será. Siete palabras la red de wicca es haz lo que quieras a nadie dañes. Además de la red de wicca hay ciertas reglas a tener en cuenta a la hora de realizar ciertos hechizos o rituales. No usar la magia o un hechizo para imponer nuestra voluntad sobre otra persona. No hacer hechizos manipuladores. Especialmente los hechizos amorosos que se conocen como ataduras. Esto es magia manipuladora e interfiere con el libre albedrío del otro. No trataré de usar las energías de la magia para fines retorcidos o egoístas, lastimando con esto a seres de la naturaleza o a mis semejantes. Un wiccano debe buscar el conocimiento para evolucionar, no para acumular poder de forma egoísta. Como wiccano buscarás estar en armonía, no sólo con la naturaleza y a sus ciclos, sino contigo mismo. Responsabilidad Siempre tendrás en cuenta que debes asumir la responsabilidad de tus actos y por las consecuencias que éstos tengan sobre otros. Y siempre tener en cuenta que todo aquello que hagamos sea bueno o malo se nos devolverá multiplicado por tres. Estas son leyes que debes tener siempre en cuenta en el momento que desees iniciarte en la wicca o a la hora de practicar un hechizo o ritual. La wicca no es un medio para alcanzar el poder sobre algo. Es el vehículo espiritual para estar en armonía con lo que te rodea. pues 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 estando en armonía lo que deseas tarde o temprano se acerca y te llega creo que en el momento que estás preparado para tenerlo. La wicca es una religión que te permite no sólo conocer los misterios de la naturaleza o del universo sino que te lleva en un viaje de autoconocimiento. Bueno y técnicamente esto es la wicca esto es en lo que creo os habéis quedado están pensando naoki bruja no yo nunca hago nada malo os lo juro verdaderamente es así todo el tema de la wicca hay ciertas cosas se creen muchísimo en el tema de la reencarnación creo que de hecho Riku fue quien me enseñó la película cuando estuve con ella una de las mejores maneras para definir mejor que nada por así decirlo el tema de la wicca es una película bastante buena que vi con ella llamado el aclas de las nubes os aconsejo verla porque aparte tiene muy buenos actores y creo que es una película impresionante yo por lo menos os la recomiendo bastante y tiene ciertas cosas que yo creo que podríais sacar ciertas ideas prácticamente y verdaderamente en esto consiste luego también está el tema de que os llamó la atención eso de espíritus guía que cuá verdaderamente en la wicca también están los totems que es algo que os comenté todos en el momento en el que nacemos tenemos un espíritu guía tu totem es prácticamente lo que tú en el corazón eres por así decirlo y las circunstancias que se te presentan pues tienes un espíritu guía u otro normalmente los totems o los espíritus guía por así decirlo esto ya es un poco furry si por el hecho de que al fin y al cabo son espíritus que digamos animal por algo son totems el oso el lobo el dragón incluso pueden ser al fin y al cabo tus espíritus guía de ahí va mi totem como os había comentado en cierto momento es el oso si empezad a reír los biches pero si efectivamente es el oso como podéis ver con esto tiene una gran importancia el tema de respetar la naturaleza el universo entero y es eso mismo yo tengo un gran respeto digamos que durante lo largo de mi vida he estado yendo a otras religiones empecé con la cristiana por el hecho de que me metieron a una escuela católica pero dejaron de convencerme después de todo lo que vi luego también evidentemente me metí al budismo porque verdaderamente quería eso autoconocimiento estar contenta conmigo misma estar en paz interior y ese tipo de cosas pero verdaderamente me cuando empecé a hablar con mi cosita guapa riku chan y me empezó a hablar de esto no pude creer en absoluto simplemente como esto era verdaderamente en todo lo que yo creía porque verdaderamente creía en esas cosas y verdaderamente me tiene dicho que tengo un una energía espiritual yo que no se la puede creer dice que soy muy sensible espiritualmente ahora es en estos momentos en los que debería entrar en mi habitación un día y pasarme como al de nekoyisi en plan a que me acaba pasando no y bueno verdaderamente eso es en lo que consiste espero al menos haberos dado unas ciertas ideas claras de lo que es esto aparte de que normalmente no hay mucha información así de una recopilación más o menos para que podáis tener claro en lo que consiste la wicca de nosotros en vez de un solo dios tenemos al dios y la diosa que ya veis la importancia que tienen y bueno eso mismo verdaderamente yo creo en estas cosas y yo respeto las otras religiones perfectamente solo yo en mi caso soy así y de hecho la wicca normalmente esa fue una de las cosas que me llamó con riku yo le comenté respecto a este colgante que me lo hizo mi abuelo hace muchísimo tiempo y es por una de las cosas que sospechamos que mi abuelo era wiccano por el hecho de que el símbolo de la wicca normalmente es una estrella y un círculo que la rodea en ese sentido más o menos así igual y esto me lo hizo mi abuelo hace muchísimo tiempo y aún lo conservo porque tiene un hechizo de hecho el hechizo es bastante sencillo se supone que lo debo llevar conmigo para que me dé tranquilidad buena suerte hasta que encuentre al amor de mi vida la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida cuando llegue ese momento tengo que dárselo a esa persona para que estemos juntos siempre pase lo que pase es así verdaderamente como funciona o sea ya veis no es algo satánico tampoco o sea que ahora la gente va a tener una impresión muy mala de mi no es nada satánico es prácticamente como el budismo si lo llegáis a pensar solo que de una manera diferente o incluso otro tipo de términos es una religión muy antigua pero que verdaderamente creo en ella y no creo que tenga nada de malo en absoluto cada uno tiene derecho a tener sus creencias y es verdaderamente así la verdad espero que os haya dado cierta información que os haya gustado el vídeo porque why the hell not porque no espero haber ayudado a alguien de paso si si tenía curiosidad por este tema y muchísimo más así que os quiero muchísimo besitas guapas espero que hayáis disfrutado aunque sea viendo esto y nos vemos tenedlo presente bye